Vemos todos juntos que la vida es buena y ole leyo, oh la la Manos arriba y paso al lado, más media vuelta y para atrás Ole leyo, oh la la Todo trabajo, dale su cura que tú no vas a parar Se mueve tú, se mueve todo Vio Nacho Antiedad, efecto Colmena Una colonia